¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Muy buenos días! Y hoy tenemos un rico queque. Hoy tenemos entonces el queque manjar de limón, queque sabrosísimo, ya lo van a ver. Voy a pensar con la cernidad de los ingredientes. Aquí tengo dos tazas de harina, no es un queque muy grande, ¿verdad? A mí me gusta cómo está les variando. Vamos a poner dos cucharaditas de polvo de hornear, dos tazas de harina, dos cucharaditas de polvo de hornear y ponemos un cuarto de cucharadita de sal. Esto lo cernimos para incorporar luego la ralladura de la cáscara de limón. Por acá tengo el limón. Vamos a poner, puede ser unas dos cucharaditas más o menos, de cáscara de limón. Este mismo limón lo voy a partir para exprimir el jugo y hacer la leche agria que tengo por allá. Vamos a necesitar para la pasta media taza de leche agria. Entonces a media taza de leche corriente le ponemos más o menos una cucharada del jugo de este limón. Aquí vamos a darnos gusto con el aroma y el sabor del limón. Muy bien. Entonces, primer paso, listo. Ingredientes secos, cernidos con la ralladura de cáscara de limón. Ahora nos venimos para la batidora. Tengo por acá una barra de mantequilla, o sea, 115 gramos si usan mantequilla, 125 si usan margarina. No es lo mismo, pero podemos sustituir, ¿verdad? Acá tengo el azúcar que vamos a comenzar a agregar ya poco a poco mientras la mantequilla se está cremando. Tengo taza y cuarto de azúcar. Vamos agregando por cucharadas el azúcar a la mantequilla. Este es un queque que van a ver que es muy rápido de hacer, muy, muy rápido. Sobre todo vamos a hacer ese manjar de limón, que es una cremita deliciosa, con la que vamos a rellenar y a cubrir la superficie. Muy bien. Le pusimos la mantequilla, taza y cuarto de azúcar y esto lo vamos a batir por unos 5 minutos. Para luego agregar los ingredientes secos que tenemos por allá, alternando con lo que les contaba ahora, la leche agria. Que lo hice con media taza de leche y una cucharada de jugo de limón. Y tengo también jugo de naranja para darle más sabor a cítrico, ¿verdad? Por acá los ponemos. Vamos a batir las claras para incorporarlas. Voy a raspar. Y eso es todo el que quedan, qué fácil. Vamos a raspar aquí bien el tazón. Vamos a una breve pausa. Casi regreso. Si presenta depresión, ansiedad, ataques de pánico, fobias, no deje pasar más el tiempo y saque su cita al 83778220. Viajeros del Sur lo invita a un hermoso viaje visitando cuatro bellos países como Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil en el mes de septiembre. Por el increíble precio de 3,250 dólares, no se quede sin su espacio. Aproveche esta magnífica promoción. Amigos, quiero recomendarles el libro Viviana en tu cocina, entre usted y yo, con muchísimas recetas que le ayudarán con su cocina día a día. Para hacerle más práctico el placer de comer y, por supuesto, más grato. Usted puede conseguir su libro Viviana en tu cocina llamando al 22 25 40 50 y se lo llevarán hasta su casa. Recuerde, 22 25 40 50. Amigos, quiero recomendarles las frutas y melocotones Mi Sabor, es una selección especial con Abre Fácil. Vean la consistencia, color, la calidad y el sabor de estos melocotones Mi Sabor. Exquisitos, se los recomiendo, los consiguen en los principales supermercados. Quiero contarles que estoy muy contenta con mis frutos water, se los quiero mostrarles. Esto está conectado al suministro de agua. Entonces, aparte de purificar el agua, cuidar la salud de mi familia, también si quiero agua fría, nada más presiono acá. Vamos a tener una taza o un vaso de agua helada y si queremos agua hirviendo o agua caliente, abrimos por acá. Esto lo podemos graduar, depende de la taza y vamos a presionar alguno de estos dos botones. Recuerden, Strauss Water, ahí también hay nombre. Pueden llamar al 22 20 02 90. Te lo recomiendo. A menudo me consultan que cuál es la marca preferida para mi batería de cocina. Por supuesto que es Standline. Es toda la batería de cocina que yo utilizo. ¿Por qué? Por todos los beneficios que me aportan en mi cocina. Menos grasas, menos calorías, ahorro de tiempo, ahorro de energía, entre muchas más. Recuerden que ustedes pueden llamar al 22 22 22 02 y un representante los visitará. Batería de cocina Standline. Descubrí las maravillas que tiene Europa para vos visitando nueve hermosos países en julio. Una época muy linda también para viajar. Saldrán el primero de julio visitando España, Italia, Suiza, Luxemburgo, México, Holanda, Inglaterra, Francia y otros más. Aprovechen esta promoción. Puede ser el viaje de su vida. Quiero recomendarles el arroz Mi Sabor. Es el arroz que siempre utilizo en mis recetas. Es muy sabroso, lo pueden conseguir en diferentes presentaciones. 80% grano entero, 95% grano entero y el arroz precocido. Es enriquecido con vitaminas, minerales y ácido fólico. Recuerden Mi Sabor. Te pedirán el secreto. Yo siempre utilizo para mis recetas los licores y cremas Lizano. Son de excelente calidad y de muy buen precio. Recuerden que el licor de amaretto, el triple sec, la crema de menta, entre muchos otros, los consigue de la marca Lizano en las principales licoreras del país. También pueden llamar al teléfono 2441-4545 para que les indiquen el distribuidor más cercano. Quiero recomendarles Tecniplagas de Escazú para sus servicios de fumigación en todo el país. Y también ofrecen el destaqueo de tuberías. La fumigación es con productos orgánicos. Tiene cómodos precios. Recuerden Tecniplagas de Escazú. Los encuentran en Facebook. También pueden llamar al 2416-2501. Banca Cristal nos facilita nuestro trabajo con estas ideas útiles. Ahora se utilizan muchísimo los lentes de diferentes colores y de diferentes formas. Les quiero recomendar cómo los pueden guardar sin que se rayen y tenerlos en un lugar seguro. Tan solo necesitan un gancho de ropa y los van a poner de esta forma. Así podrán tener este gancho detrás de la puerta del cuarto, detrás de la puerta del closet o donde les queda mejor. Y sus lentes siempre estarán a la mano y protegidos. Recuerden, Banca Cristal siempre piensa en nosotras. Llame ahora mismo al 2211-1122. Aquí continuamos con nuestro queque manjar de limón. Recuerden que habíamos dejado batiendo la mantequilla. 115 gramos de mantequilla o 125 gramos de margarina. Con taza y cuarto de azúcar, ¿verdad? Lo batimos por 5 minutos y vean cómo cambió de color. Así lo queremos, ¿verdad? Ahora vamos a continuar batiendo. Agregando los ingredientes que tenemos cernidos. Como les dije, alternando con la leche agria y el jugo de naranja. Media taza de leche agria y un cuarto de taza de jugo de naranja. Bajamos la velocidad de la batidora y comenzamos con la mezcla. Es más fácil mezclar estos dos y así vamos más rápido, ¿verdad? Recuerden que por agregar los ingredientes secos debemos batir rápido para no endurecer la pasta, ¿verdad? Batimos tan solo a incorporar bien y apartamos de la batidora. Ahora cambio el tazón y cambio el batidor para poner las claras. Voy a limpiar bien una toalla por acá. Ponemos el batidor de globo. Ahora ponemos 4 claras. Vean que este queque no tiene yemas, ¿verdad? Es un queque de claras. Y batimos hasta que las claras estén a punto de nieve para incorporarlas a esta mezcla. Por otro lado, vamos a preparar dos moldes de capas. Quiero que vean, yo ahí tengo ya una capa desmoldada en el platón y otra todavía en el molde para hacerlo con ustedes. Son dos capas. Son los moldes redondos de capas de 25 a 26 centímetros que los engrasamos. Tengo el horno a 350, pero hasta que hagamos la mezcla vamos a utilizar los moldes, todavía no, ¿verdad? Necesitamos ese volumen y es un queque muy suavecito por ser de claras, ¿verdad? Las yemas ustedes pueden utilizar para hacer una torta mañana. Muy bien, ahora sí, ya tenemos las claras a punto de nieve. Vamos entonces a incorporarlas a esta mezcla con movimiento envolvente. Siempre tenemos que aprovechar el volumen que nos va a dar las claras, así que no revuelvan muy fuerte ni tampoco lo hagan que no sea en forma envolvente, ¿verdad? También es importante que veamos que no hay pedacitos de claras sin incorporar, porque si no, así se van a ver en la pasta. Ahora, voy a distribuir en los dos moldes, que ustedes ya los vieron, que yo los tengo preparados, engrasados, forrados en el fondo con papel encerrado, vuelto a engrasar y enharinados. Pongo mitad y mitad. Llevo al horno precalentado a 350 grados por 35 minutos y luego van a tener eso que tenemos por ahí. Así que voy a hacer yo eso. Vamos a una breve pausa y ya casi regreso con el manjar de limón que está delicioso. Hola, soy la doctora Fernanda Calvo y ortodoncista de West Park Dental. Hoy les voy a hablar sobre el sistema Damon, el cual es una alternativa para su tratamiento de ortodoncia en el cual se va a reducir significativamente el tiempo total de tratamiento. Con este sistema de ortodoncia se puede evitar en muchos casos la necesidad de realizar extracciones dentales. Llámenos a West Park Dental y permítanos cuidar de los niños. Estoy feliz con mi cocina nueva. Hoy les quiero hablar de mi horno, de mi plantilla vitro y de la campana. Este modelo de horno es el FH521XS de Ariston. Tiene convención de aire y asador giratorio, además de los programas convencionales. Es totalmente cerrado, lo que evita salpicaduras en las resistencias facilitando la limpieza. Y mi nueva plantilla vitro es una plantilla de vitro con un disco expandible. También tiene dos años de garantía. ¿Y qué les parece la campana? Esta es marca Air On. Recuerden que los consiguen en Monge, Ambitec Escazú, Ticomovili y Acuarios. Quiero recomendarles el atún Mi Sabor. Ya hemos hablado mucho de él, ¿verdad? Ya lo probaron, ¿verdad? Recuerden que el atún Mi Sabor nos permite preparar deliciosas recetas. Y es una marca con 30% más producto que otras marcas. Atún Mi Sabor, probalo y hablamos. Quiero contarles que estuve en tips y encontré cosas lindísimas, como siempre se están renovando. Vean qué belleza. Este set de tres escurridores especiales para frutas o para verduras en los colores vivos que tanto nos gustan. Ahora, este es uno de mis preferidos, son medidas de tazas. Entonces, digamos, esta es una taza. Voy a usar dos tazas de arroz, tan solo saco dos cucharones de esto del... Ahorita no tenemos el arroz y listo. Y hay también media, un cuarto y un octavo de taza. En esos colores fantásticos, ¿verdad? Tazas de medir. Estos cortadores para hacer alfajores o canapés. De una vez, sale con el centro, dependiendo de la figurita que quieran. Recuerden que todo lo consiguen en tips. Recuerden que en tips siempre son originales. Quiero recomendarles Mundo Virtual para el mantenimiento de sus computadoras. Es gente muy profesional y siempre nos dan excelentes resultados. Es el soporte Mundo Virtual. Pueden llamar al 2240-5495 o al 8392-6963. Una emergencia sobreviene sin aviso y pone su vida o la de un ser querido en peligro. No espere a que ocurra la emergencia para pensar en su protección. Sea previsor y afílese ya a emergencias médicas. Solicite la visita de un asesor autorizado hoy mismo al teléfono 2290-4444. Viajeros del Sur lo invita a acompañarlos en una linda excursión a la parte nórdica y escandinava de Europa, conociendo España, Dinamarca, Noruega, Suecia, Estonia, Finlandia y Rusia. Son 17 días de excursión. Aproveche aparte su espacio porque quedan muy pocos. Viajeros del Sur lo invita a esta maravillosa excursión de ciudades virreinales e imperiales. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos. Al igual que las pompas de jabón, muchos temores son pura espuma y tienen muy poca sustancia. Basta un pinchazo con la aguja de la P para que se deshidra. En Costa Rica los conocemos como dedos de señora. También en otros países se conocen como soletillas, soletas, lenguas de gato, chiquiadores, dedos de dama o por su nombre en inglés, lady fingers. Y hoy les quiero dar una receta de arroz con atún al curry. Por supuesto preparado con el arroz y el atún, mi sabor. Vamos a necesitar Dos cucharadas de aceite girol. Cuatro cucharadas de semillas de ajonjolí. Doscientos gramos de fideos de cabello de ángel. Media taza de cebolla. Una cucharada de ajo. Una cucharadita de curry. Una cucharadita de sal. Dos tazas de arroz, mi sabor. Tres tazas de caldo. Y dos latas de atún, mi sabor. Ahora sí, vamos a comenzar. Ponemos entonces dos cucharadas de aceite girol. Calentamos. Vamos a saltear las cuatro cucharadas de semillas de ajonjolí. Y doscientos gramos de cabello de ángel. Los vamos quebrando. Tostamos. Ahora lo apartamos. En la misma olla ponemos la cebolla. La salteamos un poquito. Agregamos entonces el ajo. El curry. Y la sal. Ahora agregamos el arroz, mi sabor. Arroz, mi sabor. Te pedirán el secreto. Ahora ponemos el caldo de pollo. Y dejamos reventar. Ahora sí, ya reventó el arroz. Ponemos el atún, mi sabor. Probalo y hablamos. Son dos latas. Exquisito este atún. El mejor, sin duda. Y tiene más producto. Muy bien. Dos latas. Regresamos también el cabello de ángel con las semillas de ajonjolí. Mezclamos con dos tenedores. Y a disfrutar de este delicioso arroz con atún al curry. Que disfruten en familia este arroz con atún al curry presentado por los productos Mi Sabor. Bueno, vean. Como ya tenemos la pasta, vamos a hacer ahora un almíbar con el cual vamos a bañar la pasta y vamos a hacer el manjar de limón. Es un almíbar. Muy fácil. Voy a ponerle tan solo dos cucharadas de azúcar. Y no necesitamos que hierva. Solo necesitamos que el azúcar se disuelva. Revolvemos así. Y así tenemos el almíbar. Ahora vamos con el manjar de limón. Vamos entonces a poner... Primero, una taza de agua. Tengo también una lata de leche condensada. Por acá ponemos... Quiero que vean antes de seguir que ya el almíbar, ya el azúcar se deshizo. Ven. Entonces ya lo puedo apartar. A mí no me gusta que hierva mucho limón porque se puede poner amargo. Entonces tan solo que el azúcar se disuelva, lo voy a poner por acá. Voy a bañar luego las pastas. Entonces sigamos con el manjar. Les había dicho. La taza de agua. La lata de leche condensada. Media taza de leche en polvo. Media taza de leche en polvo. Y fécula de maíz. Es maicena. La única y original. Licuamos. Y llevamos al calor. Luego agregamos el limón. Vertemos en la ollita y vamos a revolver hasta que comience a hervir. Para luego, apartar del calor, agregar el limón y montar nuestro queque. Así que aquí me quedo revolviendo hasta hervir. Bueno amigos, vean la crema ya comenzó a hervir. El momento que comience a hervir la parte del calor. Para incorporarle entonces, tengo acá dos cucharadas de jugo de limón, pero la vamos a incorporar estando aún caliente y revolviendo, ¿verdad? Revolviendo vigorosamente con el batidor de globo. Y ahora sí, vamos a seguir revolviendo hasta que la crema se enfríe para poder montar nuestro queque. Vean qué rica textura. Va a quedar deliciosa. Vamos entonces a enfriarla. Mientras tanto vamos a una pizca de motivación. Verá que hoy no les hemos dado. Es importantísimo. Ahí la pierden. No pretendo cambiar al mundo, pero en el pedacito que me tocó vivir, quiero hacer la diferencia. Bueno, ahora sí, vamos entonces a montar nuestro queque. Como les dije, la primera capa la desmoldé en el platón de servir. Voy a punzarla con un tenedor para bañarla con el almíbar. Vean qué delicia como nos quedó el manjar de limón. Ya se los voy a mostrar. Vean qué rico. Delicioso. Entonces vamos aquí poco a poco bañando la pasta con la mitad del almíbar. ¿Ven cómo lo absorbe perfectamente? No importa, el almíbar está un poquito tibio. La pasta sí está fría y la absorbe completo. Así vamos bañando. Bueno, ahora, vean qué rico. Voy a poner crema en esta primera capa. De una forma generosa. Es un manjar. Vamos a disfrutarlo. Una tajadita pequeña, eso sí, recuerden que no podemos abusar, ¿verdad? Ahora, extendemos. No hay nada con el limón, ¿verdad? A mí es que me encanta. Aquí donde me ven estoy con la boca hecha agua. Mirando el programa me hago una tacita de café. Y con mi tajadita permitida de la semana. Yo sé si, me como una tajadita de queque más o menos a la semana. A veces dos tajaditas. Pero pienso muy bien lo que me voy a comer para disfrutarlo muchísimo. Ponemos entonces la otra capa que tengo por acá. Vean qué bien la desmoldo. La ponemos aquí encima. Y hacemos lo mismo, punzamos con tenedor y bañamos con el almíbar. Ahora sí, terminamos de bañarlo. Y cubrimos con el resto del manjar de limón. Y así vamos a disfrutar de este queque. Bueno, yo voy a terminar de extender el manjar. Vamos a Cristal Supermercado a revisar la lista de ingredientes. Les recomiendo hacer sus compras en Cristal Supermercado. La mejor opción. Para queque manjar de limón necesitamos dos tazas de harina, dos cucharaditas de polvo de hornear, un cuarto de cucharadita de sal, dos cucharaditas de ralladura de cáscara de limón, 115 gramos de mantequilla, taza y cuarto de azúcar, media taza de leche agria, un cuarto de taza de jugo de naranja y cuatro claras. Luego para el almíbar vamos a necesitar media taza de jugo de limón con dos cucharadas de azúcar. Y para el manjar de limón necesitamos una taza de agua, una lata de leche condensada, media taza de leche en polvo, dos cucharadas de pécula de maíz maicena y dos cucharadas de jugo de limón. Cristal Supermercado de la Pops, Corridabad, 600 metros al sur, en Plaza Cristal. Muy bueno, vean, ya terminé, le puse un poquito de crema chantilly a los lados, es simplemente una pequeña decoración porque la crema es suficiente para cubrir. Ahora ya como punto final, le voy a poner ralladura así encima y voy a decorar con unas tajaditas de limón, algo sencillo. Bueno, y aquí está nuestro queque manjar de limón. Quiero que vean, ahí están apreciando una tajadita del queque ya partido para que vean cómo queda. Y aquí está el queque completo. Que Dios los bendiga, se cuidan muchísimo y hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!